Lo que pasa es, y lo que ha motivado que el senador Franklin esté así, es que el ante, porque parece que en el PRM hay una lucha, yo ni afirmo, ustedes ven lo que estoy diciendo y lo estoy grabando esto, yo ni afirmo ni digo que no ni que si, yo estoy diciendo lo que me llama una persona hoy y me dice, que Franklin era el que ponía gente, que ponía esto, no voy a decir lo que la persona me dijo, gente que no eran del PRM, y él lo nombraba, entonces allá arriba, Luis Abinader y el grupo cercano a Luis Abinader se dieron cuenta que Franklin dejó a los PLDistas, muchos de ellos porque lo apoyaron, que me dice esa persona, yo no estoy diciendo que eso sea verdad, me pusieron el caso de la jefa de The Norte en La Guarana, que es del PLD, y Franklin la ha dejado ahí, me ponen que puso a fulanito, que puso este, que ha puesto a los otros locos, sin ningún criterio, el caso es que, yo le dije que no voy a coger llamada, porque estoy haciendo este comentario, si cojo llamada entonces se vuelve un disparate, entonces el caso es que me dice esa persona influyente del PRM, que a Franklin le quitaron esa potestad, y la tiene la gobernadora, la gobernadora ahora es la figura príncipa, y en cierto modo creo esa versión porque yo conozco dos personas que la gobernadora acaba de nombrar, entonces la comisión de evaluadora para los nombramientos, ahora no la tiene Franklin, sino la gobernadora, entonces ellos me dicen que esa reacción de Franklin es por eso, porque le bajaron línea a los ministros que a quien tiene que poner asunto, en primera instancia a la gobernadora, oigan esto, como usted ese partido, ahí renunció el secretario, bueno yo se lo voy a enseñar, el secretario de la juventud de comunicación en el distrito nacional, renunció agobiado porque no le han podido resolver, no le han podido resolver a los PRM de verdad, y él dice que no aguantaba eso, entonces oigan lo siguiente, hay una lucha en el PRM, yo le voy a, le dije que no voy a coger llamada, no me llamen ahora para poder terminar el anuncio, el comentario, no me llamen ahora, miren esto señores, en el PRM hay una lucha tenaz por la cuestión de los, de los cargos y mucha gente están, mírenlo aquí, miren esto, no es un invento de Omar, Nicomás inventó, miren como dice ahí, renuncia, ese joven renunció, mírenlo ahí, renuncia el secretario de comunicación y de la presidencia de la juventud PRM en el distrito, sabe lo que dice él aquí, el secretario de comunicación y de la presidencia de la juventud del partido en el distrito nacional, Ricardo Gil, presentó su renuncia a ambos cargos debido a las presiones que por empleo ejercen compañeros jóvenes de la organización, Gil confirmó que adoptó la decisión porque la dirección del PRM en el distrito nacional le comunicó que no han podido resolverle a los dirigentes, entonces oigan lo que me dijo esa persona, ustedes recuerdan que yo presenté a Joan, el hijo de Gilles Fernández ganando 200 mil pesos, dicen ellos que fue Franklin que lo nombró, porque está desparentado, bueno el caso es que hay una lucha ahí terrible, yo no estoy diciendo que es cierto o es mentira, yo no estoy opinando, yo estoy diciendo lo que se está dando, que Franklin dijo ayer que los ministros no sirven para nada el 80%, que no resuelven, entonces se dice también, me dijo esa persona que me llamó, que no estoy diciendo que eso sea así, que algún pliego de obras que el senador Franklin Romero como que tenía, como que ahí entró en juez, bueno varias cosas que yo no quiero decirlas por aquí, pero eso va a salir a la luz pública, ustedes pueden estar seguros que eso va a salir a la luz pública, en los próximos días esas disputas que hay dentro del PRM, lo que sí es cierto, parece que Franklin ha perdido fuerza y le han quitado la primacía que tenía y ellos dicen, los PRMistas como que no nombró a los PRMistas, que nombraba a gente de la DEL, por cuestiones personales que lo apoyaron personalmente a él y gente de PLD, bueno, eso es lo que dicen ellos, entonces, lo cierto, aquí está el amigo Alberto Florencio, ah bueno mira, si Alberto Florencio, mírenlo aquí, la declaración que dio Franklin ayer, mírenlo aquí, el senador, mi amigo y hermano Alberto Florencio de Castillo, mírenlo ahí, mírenlo aquí, senador PRM, para que no digan también que es un invento de Omar Peralta, mírenlo ahí, senador de PRM, el 80% de los ministros de este gobierno no resuelve, entonces, lo contrario de Franklin, dice que fue que a Franklin le quitaron poder, porque Franklin cogía los cargos para él, y que no nombraba a los PRMistas, y ahora la gobernadora es la que tiene la cabeza de eso, eso yo después, haciendo investigaciones, voy a determinar si es verdad o es mentira, porque yo no conozco, yo no puedo decir, eso es así o no es así, pero tampoco me voy a llevar de rumores, por eso no voy a coger llamada, no me llamen que no voy a coger llamada, porque quizá un fanático de Franklin va a decir, no maestro, el contrario va a decir, entonces yo no me voy a meter en ese debate, no voy a coger llamada, claro porque me van a envolver, uno por fanatismo y otro por el contrario, yo si voy a investigar eso, y eso va a salir a la luz pública, lo que si es una realidad, que en el PRM hay un disgusto generalizado, porque los PRMistas se han burlado de ello, eso si es la verdad, y hay disgusto con la mayoría de los dirigentes del PRM, que están jalando aire.